Decimos todos desde casa, creamos un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo, de la Tierra, de todo lo visible y invisible, creamos un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, del Cielo del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del Cielo, y por hora del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por esta causa fue crucificado en tiempos de once o pilato, padeció y fue sepultado en el tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creó en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creó en la Iglesia, es una santa, católica y apostólica, confieso en el músculo de bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, activarnos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, rey siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ngafo conngston y me quedó brinquischen排 el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu aladísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propicia, acción, de nuestros pecados, y los de un entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Oslorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Amén. 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 de vosotros y del mundo entero. Decimos todos, oh sangre y agua viva que brotas del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Oh sangre y agua viva que brotas del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Oh sangre y agua viva que brotas del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti.